Ni quieren sacarle el cerebro a la conductora. No, Rama, mucha impresión. Pórtense bien. No, no, para. ¿Quién es peor de los dos? Los dos. Los dos. Pero es que se quieren tocar los orígenes. Ay, no, 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 perá. No, no, perá. Es muy fuerte de verdad. ¿Cómo será que en la serie los agarra la cabeza, los eliva? No, no, no. No va a hacer eso con la conductora. Mira, mira, mira los dedos, mira los dedos que tiene. ¡Ay, perá! ¡Ay, perá! No, perá, perá. Por pará de reinatir. Perá, pero un segundo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Esperá, voy a entrar una vuelta. No la corras, no la corras por allá, Begna, no la corras. No, perá, perá. ¿Vale? No la, no. No la. Pero, perá. Es que, es que no vas... Ay, voy, pero. Ahora corras por allá, por favor. Pero, espera, pero, espera, pero, para, de verdad, me le da la panza. Porque Begna, Begna, impresiona. Y vean ustedes. Tanta Vena, tanta Vena, impresiona un poquito. La caracterización de los personajes y eso que estamos a plena luz. Imagínate lo que son con las escenografías y con las luces especiales. Perdón. Dani es más susceptible.